Pues ahora sí, con muchísimo gusto les doy la bienvenida a Lead Innovators, Universidad del Futuro, el caso de Estudio Tech de la Ciudad de México. Como dijo Rebeca, esta es una hora en colaboración con SUME y el GBCI que a los profesionales con credenciales les da una hora de educación continua. Entonces es para nosotros un privilegio tener siempre Lead Innovators y estos proyectos que como estábamos hablando hace un momento con José Ramón, pues verdaderamente cambian la manera de la que hacemos las cosas. Entonces transforman la práctica profesional y sobre todo la profundidad a la que quiso llegar el TEC con el planteamiento de este proyecto, pues es importantísimo. Y bueno, voy a dar la bienvenida. Si me pones la siguiente, por favor. Bárbara. La siguiente diapositiva. Estoy en la so... Una disculpa con esta parte tecnológica, ya pronto podremos hacerlo muchísimo más rápido ahora que tome control. Quiero presentar a los panelistas y, bueno, primero quisiera presentar a José Ramón. Yo lo conozco desde hace muchísimos años y la verdad un privilegio pues ver cómo se ha desarrollado tomando cada vez más responsabilidad ahora con Beck Group. Este, pues, la verdad, este, haciéndose responsable de, de este, este proyecto. Parte de los panelistas también tenemos, voy a presentar a Celeste Ceballos, que es usuaria, ahorita es becaria del GBCI, pero también es usuaria de El TEC. Y, eh, nada más. Y Mariela Cigoña, González Cigoña, del TEC. Ajá, Mariela González Cigoña, que, este, pues, que está aquí como parte de el, el, el usuario, el cliente, eh, definiendo las necesidades. Y, bueno, siempre toda esta sinergia es importantísima, pues, para lograr un, un buen proyecto. Y, pues, me complace muchísimo que hayan aceptado esta invitación de presentar este proyecto tan importante. Y, bueno, bienvenidos y adelante. Si me permites nada más decir algo, Alicia. Claro que sí, adelante, por favor. Antes de que sigamos, eh, primeramente quiero agradecerte como presidenta de SUME por esta introducción y también por ser parte de este esfuerzo colaborativo. Eh, desde el año pasado comenzamos con, ah, con Aline Innovators y es un evento mensual para lo cual, este, los invitamos a, a, a seguir con nosotros. Yo, eh, había pedido a, a, a los, este, a nuestros ponentes que nos compartieran su, um, un poquito de una biografía. Sin embargo, antes de ir a eso, quiero solamente comentarles la importancia de, de este proyecto. Este, y quiero decirles que este nuevo campus de Ciudad de México del TEC ejemplifica y lo que es más trascendente pone en acción los valores y la misión del USGBC, el UCI, a través de la transformación de su campus universitario existente, eh, por medio de LEED. Y también integran la sustentabilidad a lo largo de sus programas de estudio para preparar a generaciones del futuro. Para que esta, estos estudiantes sean ciudadanos globales y líderes que aborden los desafíos que estamos enfrentando. Y estamos muy orgullosos de que el TEC se sume a las filas de las universidades más importantes del mundo, como lo platicábamos hace ratito con José Ramón. Porque esto muestra su determinación en construir un futuro sustentable y un compromiso que está latente en hechos, eh, eh, con sus iniciativas y su gran compromiso de hacer, eh, eh, una, un cambio en su comunidad. Eh, quiero decirles que el campus Ciudad de México tuvo la oportunidad única de reinventarse después del terremoto de 2019, eh, perdón, de 2017. Y justamente alineados con esta misión de ofrecer una formación que transforma vidas incorporando, eh, eh, la tecnología, la resiliencia y el respeto y compromiso comunitario. Y evidentemente reduciendo su impacto ambiental en edificios y terrenos, eh, eh, pues en el campus, ¿no? Este, eh, y pues para platicar un poquito más de ello, ahora sí quiero leerles un poquito de quién es Mariela González. Mariela es arquitecta mexicana, egresada del Tecnológico de Monterrey, con un máster en diseño interior por, eh, la Universidad UPC de Barcelona, y una maestría en educación superior por la UMM. Estudia antropología en el CIESAS y actualmente cursa un diplomado en la Universidad de Anáhuac sobre salud y bienestar. Desde hace años tiene una importante conexión con la educación y un genio interés por la psicología de los espacios, que lo descubre impartiendo clases y coordinando el área de arquitecto de espacios interiores en el CEDIM. Durante su trayectoria profesional, ha colaborado en firmas nacionales como el área de arquitectos, Ernesto Abel Arquitectos, y en el despacho internacional de NA Arquitectos en Barcelona. Y así, ha sido profesora también de importantes universidades, entre ellas el CEDIM, la UBM, el UMM y el Tec de Monterrey. Y a partir de 2016, Mariela se incorpora al área de infraestructura del TEC de Monterrey, donde tiene a su cargo la Gerencia Nacional de Arquitectura y Diseño, y esta posición le da la oportunidad de trabajar guiando a grandes firmas internacionales. También quiero presentarles a José Ramón Tagle. José Ramón es egresado de la Escuela de Arquitectura por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con dos maestrías, una en diseño arquitectónico por la Universidad Nacional Autónoma de México, y la segunda en vivienda y arquitectura por la Universidad Centro. En el 2009, obtuvo la credencial LIDAP Building Design and Construction, con la que reafirma sus habilidades y conocimientos en normatividad sustentable para la construcción. Durante más de 15 años de experiencia, se ha destacado por su pasión y creatividad que imprime en cada uno de sus proyectos, y este es uno de ellos. Con su experiencia en diseño, construcción y sustentabilidad, José Ramón se convierte en pieza clave para los nuevos servicios integrados de diseño y construcción del Grupo BEC, desempeñándose desde 2016 como director de arquitectura y diseño de la compañía en México. Y por último, pero no menos relevante, les platico de Celeste Ceballos. Celeste es estudiante de la carrera de Ingeniería en Desarrollo Sostenible del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Actualmente es nuestra intern en el GBCI en México, donde nos apoya con nuestras actividades de marketing y promoción. Celeste es Green Associate y tiene interés en la resiliencia de la red eléctrica y el potencial del uso de la geotermia en México. Celeste quiere desempeñarse en el ámbito de la eficiencia y resiliencia energética en el medio ambiente construido. Su plan es estudiar una maestría relacionada con estos temas ya saliendo de la carrera. Y con esto, pues, estos son los artífices. Estas personas son las artífices del nuevo campus, y estamos muy contentos también de tener la visión de Celeste como estudiante. Entonces, sin más, pues, adelante, José Ramón, le cedemos la palabra. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, Alicia, Rebeca, por la introducción. Muy entusiasmado de compartir con ustedes el proyecto, el nuevo proyecto del Campus Ciudad de México. Si me dan chance de compartir pantalla, iniciamos. Por favor, también quiero decirles, si pueden empezar a compartir sus preguntas en la opción del chat, Alicia nos va a ayudar con esa sesión hasta el final. Muchas gracias. Ahí pueden ver mi pantalla. Perfecto. Y José Ramón. Ok, pues, buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos. Muchas gracias por el tiempo, por el espacio, por dedicar unos minutos a escucharnos, cómo compartir la historia del nuevo campus Ciudad de México, cómo se gestó. Y quiero decir, antes de iniciar, que esto es un trabajo colaborativo de muchísimas personas. Quizá Mariela y yo ahorita representamos a todo el gran esfuerzo que hubo entre muchísimas, muchísimas personas de todo tipo de especialidades. Pero bueno, si quieren, iniciamos. Un poco la temática de esta presentación está desglosada, obviamente, en platicar cómo a partir de un evento tan desafortunado como lo fue el terremoto del 2017, se genera la necesidad de restituir el campus Ciudad de México. Este terremoto fue, sin duda, muy traumático para la comunidad, no solamente para la comunidad del tecnológico, sino para todo el país. Se volvió a demostrar la solidaridad y la resiliencia que tiene nuestra gente. Y creo que más allá de hablar de la tragedia, lo que hicimos, quisimos iniciar con estas imágenes como para que fuera un punto de inflexión y de tratar de pensar en qué sigue en el futuro. A partir de aquí, se planteó el tecnológico una estrategia de una restitución, una reconstrucción del campus. Pero afortunadamente, dentro del consejo y del liderazgo del tecnológico, se hizo un alto en el camino y dijo, bueno, esta es una oportunidad para hacer, no reconstruir el campus, sino hacer el campus del futuro. El TEC tiene un sistema muy novedoso que se llama TEC21, que me gustaría que Mariela ahondara en esta explicación. Es un sistema muy reconocido a nivel mundial. Está en los papers de muchas universidades por lo innovador del sistema. Mariela, si nos puedes compartir de qué se trata. Claro que sí, José Ramón. Y aprovecho para decir buenos días a todos. Y añadir que parte del análisis y de las decisiones de decir, vamos a apostarle por un campus nuevo y un campus del futuro, es que ya desde hace tiempo atrás se venía gestando el hecho de hacia dónde dirigir la infraestructura a los campus. y hacia dónde, pues, también adaptarla a lo que José Ramón nos acaba de decir, que era un modelo educativo que en ese momento todavía no estaba en curso, es decir, no había estudiantes que lo estuvieran llevando, pero que estaba muy próximo a lanzarse. Y era un, pues, es el proyecto yo creo más ambicioso que esta década del TEC de Monterrey tiene. Es un modelo que está basado en retos, pero que rompe con muchos paradigmas de una educación lineal y tradicional. Y más bien es una educación en donde el alumno tiene la oportunidad de elegir, pues, su propio camino y cambiar en el curso de, pues, de su trayectoria en su carrera, ¿no? En el campus. Entonces, parte de los pilares que tiene TEC 21 es que, pues, es un aprendizaje basado en retos, como les decía. Se deja esta idea de que todas las clases tienen que ser guiadas por un profesor y más bien se hace muchísimo más acercamiento a proyectos reales con empresas, con gobiernos, con situaciones del futuro, y que son también resultantes del tema del impulso a la investigación dentro del TEC. Y entonces los chicos llevan estos bloques de retos donde, pues, están apoyados evidentemente por materias, pues, más teóricas o más especializadas, pero que el core es el poder resolver, pues, estos, estas problemáticas o estas situaciones. Después viene la flexibilidad en el cómo, cuándo y dónde se estudia y se aprende, perdón. Y esto es parte también de lo que empieza a hacernos replantear la infraestructura. O sea, no podíamos seguir teniendo salones de clases tradicionales, espacios tradicionales, que apoyaran como herramienta a este nuevo modelo educativo. Y como segundo pilar, pues, esa flexibilidad que estamos buscando en los chicos y también en los espacios que el campus provee dentro y fuera de la institución. Una vivencia universitaria memorable. Y eso es un punto muy importante porque entonces empieza, no solo a dar importancia al hecho de la parte académica, sino también a ciertos pilares que tienen que ver con el bienestar, en temas, pues, espirituales, en temas emocionales, en temas de poder dar al alumno y a la comunidad del TEC una oportunidad y muchas, pues, ahora sí que maneras de elegir la forma en cómo estudian y actividades que apoyen a la parte académica que tienen que ver más con cultura, con deporte, etcétera, etcétera. Entonces, se empieza a dar un gran impulso también a la parte cultural, a la parte deportiva, a la parte emocional. Y eso trae como consecuencia, pues, el buscar espacios que ayuden y que aporten en eso. Y, por otro lado, los profesores inspiradores. Se comienza una gran capacitación, primero que nada, al interior del TEC con los profesores que ya estaban, pero también una búsqueda de nuevos perfiles y nuevos, pues, maestros que quisieran estar ahí. Entonces, pues, bueno, no me voy a profundizar en todo, pero sí parte de cómo el campus empieza a plantearse. Antes incluso que tuviéramos ciertos estándares de TEC 21 en relación a los espacios, pues, es que fuera un campus muy flexible y que nos permitiera justamente adaptarnos a algo que no íbamos a saber. O sea, a la fecha, el modelo TEC 21 todavía no termina todo un, es decir, no hay una carrera graduada completamente del modelo TEC 21, vamos a la mitad. Y cada dos semestres, pues, cambia un poco la dinámica en temas de la relación de los bloques con los retos. Y entonces eso, pues, requiere también de que nuestros edificios puedan soportar y puedan responder rápidamente a que si no funcionó algo o a que si necesitamos otra cosa, pues, lo podamos adaptar. Entonces, así fue planteado después en el curso y ahí José Ramón profundizará más. Tuvimos muchísima cantidad de talleres donde empezamos a adaptar estos estándares al diseño que BEC realizó para el proyecto, pero al ser un planteamiento inicial tan flexible en el tema de la estructura y en el tema de cómo estaban los edificios emplazados, que se los va a contar a José Ramón, pues, no nos hizo tan complejo el hecho, pues, de incorporar ciertos espacios, hacer incluso algunos cambios muy drásticos por ahí del proyecto inicial. Adelante, José Ramón. Perfecto. No, 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 y totalmente de acuerdo. Creo que es una explicación muy breve de la complejidad que demanda el TEC 21. A partir de estos principios nos definimos tres ejes rectores para atacar este nuevo campus. Uno de ellos, como mencionaba Mariela, es que los espacios fueran flexibles y tuvieran un crecimiento estratégico. Nos comentó hace rato que cuando sucede el sismo, el TEC 21 estaba en construcción, entonces había que atender el programa educativo actual, que era como el sistema tradicional donde el profesor se para en un aula y imparte la cátedra, como estamos acostumbrados. El futuro inmediato que era este TEC 21 que ya empezaban a estudiar las primeras generaciones. Pero, y ahí, aquí sí quiero tener o explicar un poco también desde el punto de vista sustentable. Queríamos también generar algunas estructuras muy flexibles porque sabemos el hoy inmediato, sabemos el hoy cercano, pero no sabemos cómo va a evolucionar la educación en los próximos 10, 50 o 100 años. Entonces, parte de las lecciones aprendidas que vimos en distintas universidades y con el TEC es que en la medida que ustedes tengan las universidades espacios flexibles, fácilmente adaptables, van a poder reconfigurar esto. Entonces, estamos hablando de edificios que no duran 30 años, sino duran 50, 100, 150 años para poder adaptarse a las nuevas tendencias educativas. Entonces, tomando esto como principio y tratando de generar un grid estructural que nos diera estas posibilidades, empezamos a imaginar cómo pueden llegar a ser los edificios. Esta planta o este diagrama hablaba de esta flexibilidad donde podemos inclusive generar de semestre a semestre distintos ambientes dentro de las aulas. Entonces, podemos tener una serie de aulas dispuestas hacia un patio central, podemos incorporar a demanda espacios verdes al interior, podemos hacer auditorios, podemos hacer áreas colaborativas, siempre pensando en que el grid estructural nos pueda permitir esta flexibilidad. Otro eje rector o el segundo eje rector es la resiliencia y la sustentabilidad. Aquí había que cambiar el discurso, cambiar el discurso de la tragedia que ocurrió en el campus hacia un lugar seguro. El terreno está, el terreno presenta varias complejidades, el terreno donde está el campus Ciudad de México es del tipo 2, es un predio en transición, no es ni la zona del lago, ni la zona de roca, es un predio entre cuencas desde el punto de vista hidrológico, lo que quiere decir que recibe aportaciones de la cuenca de Xochimilco, de Tlalpan, de Cuicuilco y históricamente había inundaciones muy importantes en la zona. La energía eléctrica por lo mismo no era muy estable. Entonces nos planteamos que en caso de tener una crisis la zona, el TEC pueda funcionar como un refugio. Otra vez, cambiar la lógica y el discurso de un lugar inseguro a un lugar más seguro de la zona que pudiera albergar gente en algún problema. Desde el punto de vista de la sustentabilidad, el TEC también es pionero en generar elementos sustentables como parte de sus normas. Entonces se nos pidió desde el inicio que cumpliéramos con las normas más estrictas y el nivel más alto que tienen internamente y obviamente hablar de la certificación LEED, que es la certificación sustentable más reconocida a nivel mundial, con más penetración en el mercado y creo que fue un camino correcto a adoptar estos criterios. Se trabajó también con la Oficina de Resiliencia de la Ciudad de México para tratar de conservar todos los criterios y los puntos que se estaban planteando como un edificio resiliente. Por último, creo que es muy importante reconocer, y esto también fue un planteamiento desde infraestructura en el tecnológico, es reconocer la característica interurbana del campus, es decir, cada campus que esté inserto en una ciudad importante, llámese Guadalajara, Puebla, Querétaro, Monterrey, Ciudad de México. Voy a cambiar la etiqueta, no importante, todas son importantes. Ciudades con una alta densidad y que estén insertos en la mancha urbana de la ciudad, tienen que tener estos principios. Tenemos que tener principios de integración a la comunidad. Con esto me refiero a diseñar los bordes, diseñar cómo el campus se va a abrir hacia el exterior. Un poco más el modelo de Cambridge, donde tú puedes caminar entre los edificios académicos sin ningún tipo de bardas, y no tanto como un Stanford, que es un gated community. Aquí es tratar de insertarnos y empezar a entablar un diálogo con la ciudad. Como análisis de sitio, esta gráfica habla mucho más de dónde se está ubicando el campus Ciudad de México, pero esta es una red de tres campus importantes dentro de la ciudad, el campus Santa Fe, el campus Estado de México y el campus Ciudad de México. Cada uno tiene su propia vocación, pero hay una idea a nivel metropolitano de llegar a compartir algún tipo de servicios. Estamos tratando de insertar algún tipo de diálogo donde el elemento deportivo se pudiera compartir para no duplicar en cada uno de los campuses, haciendo un uso mucho más eficiente y compartido de los recursos. En este diagrama hablábamos del campus existente del lado derecho, en la zona de Disney, que es el polígono deportivo, y la zona de CES es el inventario con el cual teníamos que trabajar y teníamos que reconocer primeramente las distintas vocaciones. El anillo periférico es un conector o es una vialidad de alta velocidad, donde el campus se va a percibir a 100, 120 kilómetros por hora. Por otro lado, en el norte tenemos Canal de Miramontes, que es vehicular, pero con una vocación mucho más peatonal, en la cual identificamos la oportunidad de poder integrarnos mucho mejor con la comunidad, donde los edificios y el campus se percibe a una velocidad de 60, 70 kilómetros por hora. En el diagrama vemos también la posición del tren ligero, como una posibilidad de transporte público hacia el campus. Y bueno, esta estrategia peatonal en naranja, conectando los distintos predios e identificando con los primeros esbozos cuáles son las posibilidades que tenemos de interactuar con la ciudad. Evidentemente, hablábamos de la inundación, principalmente en la parte de Calle Puente y la Canal de Miramontes. Hay una aportación muy importante, tanto de las cuencas que describí hace un momento, como la impermeabilidad de los edificios circundantes. Soriana, Costco, todas las calles son planchas de concreto que no ayudan a la absorción del manejo de agua de lluvia y había un reto presentarse, eso al exterior. Y en el interior, la zona del cenote, que está en la zona central, en el corazón verde del predio, también el manto freático está muy superficial y cuando hay inundaciones, digo, cuando hace poca lluvia, se generan ciertas inundaciones al interior. Entonces, había varios retos que atacar desde el punto de vista de las condicionantes del terreno. Como diagnóstico, nos íbamos a centrar en el campus existente y esta es la estrategia de forma muy simplificada que queríamos atender. Teníamos que trabajar con una preexistencia en azul de edificios que se iban a mantener por parte del tecnológico. Identificábamos, como les decía, la zona naranja, que era el borde con mayores oportunidades de convivir con el barrio y con la ciudad, pero al mismo tiempo tenían ese mismo borde naranja representado a las mayores zonas de inundación. Había que tejer en morado este predio nuevo que se adquiere por parte del tecnológico. Teníamos que conectar calle de Miramontes con periférico para un mejor flujo y ser más eficientes desde el punto de vista vehicular. Y por último, en el centro, reconocer que el importante inventario verde que teníamos, teníamos árboles muy maduros en el área del cenote, pero además queríamos resignificar esta parte como la memoria del campus anterior. Queríamos tratar de conservar absolutamente todo el programa arquitectónico que se tenía ahí y por supuesto no demoler ni derribar ningún árbol existente, más bien utilizar esa zona como trasplantes en el futuro. Mariela, no sé si nos quieres platicar algo del área del cenote o de alguna de las estrategias que mencioné. Sí, claro. Parte importante de este primer planteamiento era pues cómo rescatar la esencia de ese campus. Como el campus, además Ciudad de México, ya venía con un plan de transformación. Como decía José Ramón hace rato, teníamos muchos problemas en temas de inundaciones, en temas de algunos fachados de edificios que tenían que ser como más permeables, abiertas a la ciudad. Otra vez, pues respondiendo a ese nuevo planteamiento institucional del TEC de Monterrey a nivel nacional de cómo los campus debían abrirse mucho más a la comunidad y en específico, campus con características como Ciudad de México que están inmersos en la ciudad, pues veíamos muchas oportunidades. Entonces, parte o gran parte de la vivencia del campus sucede y sucedía alrededor del cenote. Tiene un área verde espectacular y siempre fueron de las zonas más utilizadas y más queridas del campus. Entonces, la postura siempre fue rescatar eso y cómo construir un campus del futuro alrededor de esta esencia. Entonces, por otro lado, y ahorita lo vamos a ver más adelante, pero también empezar a implementar y a reflejar ya en este campus, pues muchos aprendizajes que venían sucediendo en Monterrey con el Distrito TEC y con estas acciones que ya traíamos encaminadas. Por supuesto que, y como lo mencionaba en la introducción, esto es un gran ejercicio o ejemplo de proceso colaborativo. Subtuvieron equipos multidisciplinarios desde el inicio. Trabajamos con la parte de la academia, trabajamos con la ciudad, trabajamos con el grupo de liderazgo y el consejo del tecnológico, visitamos distintas universidades, trabajamos de la mano con arquitectos, ingenieros, constructores, ingenieros de costeo, trabajamos con los vecinos en la socialización del proyecto. Creo que es algo de lo que debemos de sentirnos muy orgullosos. Creo que este proyecto, por supuesto que no atiende el 100% de las demandas de todas las instancias que acabo de mencionar, pero por supuesto que hubo, todos tuvieron voz. Y creo que el lead está en el camino correcto en darle una fuerza y una importancia muy fuerte al tema de trabajo colaborativo y equipos multidisciplinarios. A mayor diversidad, mayor tipo de discusión o mayor es la inteligencia que se mezcla en los equipos. Nosotros al ser una empresa de diseño y construcción, pusimos sobre la mesa todo nuestro talento, nuestros recursos de tres oficinas en México y en Estados Unidos. Y el TEC, por supuesto, nos catimó en involucrar absolutamente a todas las instancias, por lo menos que tuvieran voz en la toma de decisiones. Se hicieron múltiples iteraciones, no voy a llegar al detalle, pero hubo muchos ires y venires para tratar de llegar con la mejor solución, la solución que atendiera la mayor cantidad de demandas en un espectro más amplio. Este es un diagrama como plan maestro, esta es un poco la estrategia que deviene de estos ejercicios en los cuales entendíamos, por lo que expliqué de las vocaciones, tanto en el sur hacia el periférico como en el norte, sobre el canal de Miramontes, estableciendo guías. Estos planes maestros son guías de cómo atacar el futuro del campus y cómo darle certeza para cuando el TEC decida incrementar en distintas fases otro tipo de edificios. En azul vemos todo lo que es el componente meramente académico y de la parte de vivencia que mencionaba Mariela. Obviamente está más hacia la parte norte del predio y hay toda una franja rosa, tanto en el norte como un componente comercial y como en el sur, más bien componente comercial, pero también estas incubadoras o esta conexión con emprendedores, con startups, con los famosos research and development, tratar de atraer hacia la institución gente que pueda aportar a la experiencia del alumno. en la mancha rosa, de alguna forma, y evidentemente todo mezclado con áreas verdes y áreas deportivas. Voy a hablar muy rápidamente de los principios rectores de la fase 1. La fase 1 es una biblioteca y son edificios académicos y toda la infraestructura para alimentar distintas fases y la planta central, por supuesto. Entonces, esta imagen me gusta mucho mostrarlas porque era lo que, era la cara del TEC anteriormente. Si se fijan, es una serie de edificios dispuestos alrededor de esta área del cenote, como mencionaba Mariela, que es y fue muy importante en el TEC. Pero si se fijan, a nivel urbano, hay una barda que niega la ciudad y todos los edificios dan la espalda hacia ella. Ves la parte de atrás, no hay un trabajo a nivel urbano de cómo se configuran los edificios y cómo empiezan a generarse espacios abiertos. Esto es lo que queríamos lograr. Queríamos lograr un campus muy transparente, muy permeable, con otra visión y otra cara. Me voy a regresar una. Las imágenes de abajo son las mismas posiciones. Entonces, mientras de un lado tenemos una barda y una parte trasera del edificio, en este lado hablamos de edificios contemporáneos. Estamos hablando de generación de espacio público. Estamos hablando de integración con la ciudad y estamos hablando de una arquitectura sustentable y moderna que envejezca bien con el paso del tiempo. Como elemento importante era generar una biblioteca, pero una biblioteca del siglo XXI, una biblioteca que se apoya mucho en medios digitales, una biblioteca que privilegia espacios de colaboración. No es la típica biblioteca donde te van a callar cuando estás hablando. Muy por el contrario, aquí se promueven espacios de colaboración, se promueven espacios de integración. Es una biblioteca que en su operación es 24-7. La gente puede vivir todo el tiempo la biblioteca. y queríamos mandar este mensaje de que somos una institución transparente, somos una institución completamente abierta y mirando hacia el futuro. Alrededor del 15% del programa arquitectónico tiene que ver con acervo físico, pero todo lo demás tiene que ver más con espacios colaborativos y con espacios de trabajo en equipo. Mariela, no sé si quieras hablarnos algo de la biblioteca. Sí, claro que sí y también enfatizar el tema de a qué nos referimos cuando hablamos de un campus abierto. Esa ha sido una gran pregunta pero ahí también vi que son de las dudas que luego siempre surgen. En Monterrey comenzamos con el Distrito Tech después de un evento muy dramático, tan dramático que queríamos llevar el campus a otro lugar justamente por el tema de la inseguridad. La postura de la institución fue decir por qué nos vamos a ir y más bien por qué no aportamos a que la ciudad sea más segura. Entonces, parte de lo que se estudió y se ha analizado con los vecinos y bueno, también hay muchas teorías urbanas al respecto que luego estas barreras o estas bardas o estas bahías de casas que están cercadas y con un tema de vigilancia convierten en el tema global una ciudad mucho más insegura que cuando empiezas pues a tener como misma vigilancia a toda la comunidad. Pero el Tech no es que de un día para otro ya se haya abierto o se vaya a abrir o este campus permita que todo el mundo entre cuando quiera y como quiera. O sea, si hay un tema todavía más que que en la creencia de que este es el futuro en un tema cultural y los cambios culturales no suceden de un día para otro, incluso otra vez el mismo modelo educativo es un gran cambio de paradigma en la forma de educar y justamente tiene que ver con este planteamiento de la biblioteca. Entonces, abierto significa oye, no te voy a dar la espalda hacia la calle, no te voy a poner una barda en donde tú no puedas saber qué está pasando enfrente de tu casa o al lado de la banqueta donde caminas. No te voy a privar de utilizar ciertos espacios y ciertos elementos que el Tech y que el campus puede aportar a la comunidad en el sentido de recreativo, en el sentido de sustentabilidad, en el sentido de compartir la información en el aprendizaje. Entonces, tanto a nivel campus como a nivel de edificios empezamos a crear estas posturas y estos estándares de decir, a ver, vamos a permitir esta transparencia, esta permeabilidad, este hecho de que compartamos una misma ciudad con los que están enfrente y justamente en Monterrey empieza una, se hace la primer biblioteca con estas características donde además los libros tienden a desaparecer, no porque no importen, sino porque muchos van a un tema digital entonces es importante entender que los metros cuadrados que a veces ocupan libros que no se utilizan porque al final nuestros análisis también más cualitativos pues nos dicen que los chicos hoy en día buscan la información en sus computadoras y nos gusta o no es una realidad que hay que afrontar entonces hay acervos pero en otros lugares y entonces también esta biblioteca se diseña bajo esos mismos pilares es decir ser muy transparente en la comunidad ser como la cara del DEC hacia la ciudad el decir vengan formen parte nosotros aquí compartimos el aprendizaje aquí compartimos estas ideas que nos llevan a hacer una mejor sociedad y justamente el tema de hacer una caja de cristal es también el resultado de esta transparencia y de esta permeabilidad que como institución estamos buscando además de interiormente pues ser un espacio muy flexible muy que permite muchísimo al usuario pues justamente adaptarse a como quiere aprender y ser libre en cuanto a este tipo de aprendizaje vamos a hablar un poquito más adelante de cómo esta caja de cristal atiende temas energéticos evidentemente se cuidaron todos todos los temas de asoleamiento y demás un poquito más adelante vamos a mencionar cuáles estrategias se siguieron para compensar este esta transparencia que habla Mariela perdón la biblioteca es el edificio más cívico dentro de esta primera fase cívico me refiero al que tenga tiene más jerarquías y que está en el centro de los otros dos edificios académicos es el espacio público por expediente excelencia está ubicado en el centro del campus promoviendo este flujo oriente poniente por debajo por eso el edificio se eleva y genera este paseo interior y evidentemente los distintos edificios académicos los dos edificios académicos que lo circundan son edificios muy bien diseñados yo les llamo edificios contextuales o los background buildings son los edificios que compensan de alguna forma desde el punto de vista urbano la presencia de la biblioteca sus características son distintas tienen una gran proporción una distinta proporción de vidrio tenemos un 50-50 para la aportación no solamente para la aportación energética sino también para ser conscientes del posible deslumbramiento hacia las aulas que pudiera existir por eso también tenemos una pérgola que no solamente ayuda al tema de dar escala a unos edificios muy grandes muy largos y muy densos sino también para como estrategias de protección solar entonces es un edificio como decía distinto es un edificio con una con una con una plástica similar en cuanto a en cuanto a lo contemporáneo el uso de materiales fácilmente desmontables y y y y modificables pero pero eso son edificios en los cuales también con los nuevos reglamentos se aumentan la necesidad de de tener mejores vías de evacuación quisimos desde el inicio no solamente tener unas escaleras de emergencia que funcionaran sino integrarlas a la fachada mostrarlas y provocar que el flujo se diera también por las escaleras de emergencia obviamente tienen unos sistemas que en emergencia se bloquean para poder tener perfectamente seguras esas zonas pero si queríamos que los que el campus se caminara no se se nos usaran los elevadores en cuanto a los espacios exteriores si si recuerdan les decía que en calle puente y en calle canal de miramontes teníamos un gran potencial de inundación y a la vez era lo que queríamos tener la comunicación con la ciudad entonces el diseño del borde fue súper importante para que atendiera ambos elementos ¿no? trabajamos con un sistema o ideamos un sistema con los ingenieros civiles ideamos un sistema de biosanjas estos son diagramas preliminares donde trabajamos bueno por el tema de la de la inundación que les decía los edificios se desplantan a un metro y medio de la cota de banqueta representando un reto para la integración con la ciudad que mencionaba pero había que contener esta esta situación entonces la estrategia de diseño fue trabajar en hacer un borde muy suave con mucha vegetación con vegetación nativa endémica bien adaptada propia del sur del valle de de México y tratar de cambiar la configuración donde hubiera alguna barda que la barda fuera sumamente transparente que diera una sensación de seguridad pero que fuera muy transparente que hubiera continuidad visual importante hacia el interior del campus robusteciendo y reforzando el sistema pluvial tratando de reducir la escorrentía del agua de lluvia y aportando a la ciudad en épocas de no pico con lo cual el proyecto con su manejo y su estrategia de manejo de agua de lluvia se convierte en net cero de aportación de agua de lluvia en picos para la ciudad esto lo trabajamos con el sistema de aguas de la ciudad de méxico y para efectos prácticos en la aportación pico el edificio y todo el campus aporta cero a la ciudad hablando un poco imágenes de referencia de la reja perimetral esta oportunidad de ser muy seguros pero a la vez muy permeables esto es algo de la paleta vegetal que mencionaba anteriormente se seleccionó se seleccionó una paleta vegetal muy colorida como decía propia del sur del valle de méxico y que nos ayudara a establecer esta conexión con la ciudad a partir de la parte interior en el plano llave vemos que es la zona central esta es la zona del cenote queríamos que se tuviera programa arquitectónico y que no en unan inundaciones como les decía cuando había inundaciones aquí en la zona del cenote se crecía el manto freático el nivel freático y se inundaba lo que hacía que era imposible utilizar estos espacios aquí con la crecida de una potencial crecida del manto freático lo que sucede es con estos seis canales que vemos en la pantalla hay un desfogue controlado y conducido de ese flujo de agua y no hay inundaciones lo que promueve que la gente puede quedarse y puede caminar y transitar libremente entre unos edificios y otros en la zona del cenote entonces la zona del cenote no solamente es el regulador hidrológico del predio sino que con esta estrategia se le da una viabilidad mucho mayor como conector del campus es un poco lo que hablaba Mariela y quiero referirme a tres grandes estrategias para tratar el borde ya lo hablamos desde el punto de vista hidrológico ahora lo vamos a hablar desde el punto de vista urbano trabajamos y propusimos al TEC el concepto de las plantas bajas activas en las cuales fuera la comunicación con la ciudad entonces las plantas bajas de los edificios académicos estarían destinados su vocación principalmente a un tema comercial en etapas iniciales comercial al interior pero la idea sería que se abriera hacia el exterior pero empezar a generar estos estos bordes otra vez de forma suave y de forma mucho más amigable que promueva el acercarse a la ciudad entonces los tres grandes conceptos son plaza calle y parque lineal esta es la plaza y este es el landscape que queríamos lograr para invitar a la gente a acercarse a esta plaza pública esta es la esquina hablando de la de la de la planta baja activa estamos el TEC está trabajando con la ciudad en medidas de integración para mejorar las banquetas y cambiar la configuración agregando carril de bicicletas arreglando agregando transporte público y en el inter nosotros generamos un andador un paseo para que pudieran acceder a los locales comerciales hacia 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 el interior del campus y rematando esto con una fase 1.5 esto ahí va un un disclaimer como 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 pedía Mariela esto es un esto es una primera son imágenes conceptuales de la fase 1.5 o la fase subsecuente en la cual se planteaban unos un componente cultural una de las vocaciones importantes de este campus es la cultura entonces esta caja experimental teatral para atender temas de danza temas de teatro y demás se planteaba como un elemento que completaba la experiencia estudiantil agregando también más aulas áreas administrativas talleres abocados al arte y completando esta este este lenguaje comercial y apertura hacia el campus con este gran parque lineal Mariela no sé si si quieres comentar algo de estas tres estrategias sí nada más como dices añadir que en un principio también el TEC no había como todavía ni visualizado ni hecho todas las gestiones en términos de algunos predios que están alrededor entonces pues fue un proyecto como ustedes verán muy rápido super express tuvimos que plantear cómo poder tener un campus completo en un predio completo entonces pues por ahí se trabajó esta fase con el hecho de 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 tener esta oferta de todos los elementos que como les mencionaba al principio de TEC 21 pero bueno ahorita también estamos con ciertas no dudas sino más bien replanteamientos en torno a a otros predios que se han adquirido y otras iniciativas que también han pues surgido a través de estos dos años de TEC 21 entonces pero pero el importante como dice José Ramón aquí es el cómo lograr una conexión desde o sea desde Canal de Miramontes hasta Periférico todo el todo lo que es la circunferencia del campus fuera un espacio cedido a la comunidad y que diera la cara del TEC ¿no? un poco es lo que estamos haciendo en Monterrey este ha habido hace rato José Ramón decía ¿no? las medidas de integración en Monterrey distrito pues es una iniciativa con gobierno con comunidad y el TEC y entonces hemos ido ahí pues afectando en el buen sentido todas las calles que están alrededor en conjunto con gobierno para hacerlas calles completas calles peatonales calles de bicicleta etcétera correcto esto es lo que queremos lograr espacios abiertos dinámicos compartidos con la ciudad que empiecen a que empiecen a a mejorar la imagen urbana de los predios estos son estos son imágenes de referencia específicas de Monterrey donde ¿por qué no nos explicas brevemente Mariela? Sí justamente Monterrey tenía como este mismo pues entorno ¿no? donde la circunferencia del campus daba hacia una avenida muy transitada y de alta velocidad y las otras calles de más baja velocidad e incluso el campus estaba dividido sigue dividido pero ahorita ya la calle es una calle completa y a nivel de campus por Junco de la Vega que es esta imagen que vemos en la esquina izquierda en donde está el predio que da soporte a la parte académica y luego el predio que da soporte a la parte más deportiva cultural donde también Beck nos ayudó ahí recientemente a hacer el wellness center el estadio se está haciendo un parque central muy grande que conecta estos dos predios pero en la calle no nada más es transformarla para la comunidad sino también es activarla entonces el hecho de hacer estos proyectos nos permiten esas activaciones esta es una actividad que veníamos haciendo el primer domingo cada mes se llama Callejero en donde pues había vendimia había juegos había este temas de comida etcétera y el campo se abría totalmente a quien quisiera entrar los sábados y los domingos entonces era abierto para todo público era apto para niños grandes o sea viejitos todo mundo era súper inclusivo entonces parte de estas propuestas de ciudad tenían que ver con poder empezar a ser comunidad y construir un punto de referencia y de crecimiento en ese sentido lo mismo pues se está llevando a Ciudad de México es muchísima gestión no nada más es adecuado el espacio y hacerlo pero la idea es que el campus tenga ese planteamiento tal cual de acuerdo muy rápido para hablar de este potencial que menciona María hay un ejercicio de escalas muy importante para entender las oportunidades que tiene este campus esta plaza tiene las dimensiones del Bryant Park en Nueva York donde es el espacio público por excelencia en la ciudad de Nueva York tiene las dimensiones del atrio de antropología del museo en la Ciudad de México es una buena parte de la plaza Río de Janeiro en la Roma y es 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 toda la plaza y la explanada de rectoría en el Tec de Monterrey aquí podemos voy a mencionarlo muy rápido podemos tener ferias de reclutamiento mercados sabatinos podemos tener eventos multitudinarios yogas final de champions este cine movies under the stars podemos tener distintos elementos inclusive clases al aire libre cuando 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 el clima así lo permita y esto es un poquito la la zona del cenote y de los de los canales que mencionabas anteriormente vamos a hacer los espacios académicos pero bueno Celeste antes que antes que nos movamos desde los espacios públicos o desde los espacios interiores y exteriores que nos puedes decir desde tu punto de vista desde desde la óptica del alumno y del usuario ya pues sobre todo creo que lo que más me gusta ahorita o creo que lo que más he disfrutado son las áreas verdes creo que por los meses en los que estamos es el mejor tiempo para disfrutarlas y he tenido clases algunas clases en las aulas pero definitivamente saliendo de clases es o quedarse en las áreas de como colaboración o los learning spots que están en los pasillos de los edificios o salir a las áreas verdes y creo que se disfruta mucho precisamente por lo que comentó al principio de que tenemos árboles ya muy maduros entonces proveen una sombra excelente y realmente se disfruta mucho la sensación térmica es muy buena y aparte es como muy bonito verlo bueno mínimo a mí yo creo que se nota mucho por mi carrera me gustan mucho los árboles y también el poder ver la vegetación nativa que pusieron creo que le da un toque muy especial al campus creo que no es tan común ver ese tipo de vegetación en espacios aquí y en la ciudad entonces siento que le dan un bonito carácter una bonita personalidad al campus y precisamente el área del cenote creo que lograron conservarla de una manera muy adecuada siento que antes incluso como que había mesitas alrededor del cenote pero se llenaban muy rápido entonces era como un área exclusiva para las personas que apartaban las mesas pero ahorita hasta se tiene como como una escalerita en donde puedes sentar en cada en cada nivel entonces incluso si quieres puedes estar sentado al lado del cenote y la verdad es que es muy ameno que bueno que bueno yo he escuchado que algunos profesores se quejan que que los alumnos no van a clases presenciales y que se quedan dentro del campus en en las en las zonas verdes pero bueno este que 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 bueno saberlo si es es muy buen punto es esta sombra natural que te da es es completamente importante y y el planteamiento del paisaje se se habló se hizo la estrategia para que tejiera de alguna forma la comunicación entre los distintos edificios gracias Celeste vamos ahora a la escala de los edificios académicos los edificios académicos se estuvieron planteados un poco con con el tema de TEC 21 como mencionamos en la en a la izquierda del diagrama tenemos un espacio académico tradicional común y corriente en el cual tienes una escalera y un pasillo y una serie de aulas dispuestas una detrás de otra esto hace en la parte baja a la izquierda que cuando quieras demoler alguno de los muros para tener aulas un poco más grandes se generan estas proporciones inadecuadas dentro de las aulas lo cual no lo hace de forma correcta lo que planteamos en el lado derecho es que hubiera aulas alrededor de los edificios dispuestos hacia un área central evidentemente estas aulas tendrían o tienen ventilación natural por lo bueno de nuestro clima pero estas zonas amarillas de pasillos se funden con áreas de colaboración de tutoría de mentoría de retroalimentación en tiempo real parte de la lógica es que ahí es donde suceden muchos de los momentos eureka que se menciona en algunos estudios de espacios colaborativos no nada más el aula es desmitificar el aula como es el único espacio donde se aprende es en la interacción con los demás donde suceden este tipo de cosas y evidentemente en las cabeceras de los edificios muchos de ustedes usuarios lo pueden ahorita ver y experimentar son áreas abiertas de colaboración donde las proporciones para suceder distintos tipos de actividades suena mejor que en un modelo tradicional inicialmente esta gran pieza central era una escalinata o es una escalinata con estos espacios intermedios donde pueden seguir sucediendo cosas de forma cotidiana y sin tanto sin tanta sin el ambiente sobrio de las aulas entonces es un poco la disposición y la lógica del espacio otra vez mucha de la zona amarilla concentra espacios de colaboración de espacios híbridos espacios de concentración y zonas de estudio y dispuestas alrededor de una serie de aulas son diagramas preliminares en estos son diagramas también que hablan de la lógica de la ventilación natural estos son diagramas preliminares al final se resolvió la ventilación no cruzada sino ventilación por un solo lado porque las aulas sobrepasaban los nueve metros que el camino prescriptivo de Lid menciona entonces se hizo una dinámica de fluidos para que la ventilación fuera por un solo lado es una ventilación a baja velocidad que funciona por desplazamiento y solamente las partes centrales tienen ventilación mecánica por obvias razones por ahí había un comentario de temas COVID decirles que parte de las estrategias que determinó TechSalud para espacios abiertos y que son consistentes con otras universidades en el mundo es privilegiar la ventilación natural y en el tema de ventilaciones mecánicas tener un MERV 13 y tener cambios de aire por encima de lo que te pide el ASHRAE 90.1 también el sistema de pérgolas queríamos captar la iluminación natural pero en el invierno y en el verano protegerlo con esta pérgola como mencionaba pero esta conexión con la iluminación natural genera y promueve los ciclos circadianos y la conexión al exterior que es muy adecuada para ambientes académicos tomamos una decisión de ser edificios bajos son edificios de tres plantas más un área de colaboradores queríamos creemos hicimos estudios donde más allá de cinco plantas la gente empieza a usar los elevadores y se inhibe el uso de las escaleras entonces fue una conversación con el TEC donde el terreno es tan caro ciudades como Tokio Shanghai Nueva York tienen campus verticales aquí era una posibilidad tenerlo pero empieza a generar otro tipo de problemas creemos que esta altura y estos edificios bajos no solamente ayudan a la lectura de la ciudad pero también promueven esta conexión hacia el interior y el uso de escaleras algunas imágenes de referencia donde los grandes atrios algo muy abierto que pudieras presentar programas y proyectos finales de carrera estas graderías que conectan distintas aulas y esta imagen de un aula donde el sistema estructural es amplio y los muros intermedios no son de carga y puedes empezar a tener este tipo de aulas mucho más grandes de mayor formato cambiando el mobiliario estas son algunas fotos de cómo quedó el proyecto finalmente con la proporción vano macizo que platicábamos con la pérgola con el tipo de vidrio y con la proporción que mencionábamos espacios colaborativos espacios intermedios y atrios que ayudan a generar estos dinamismos Mariela Celeste no sé si quieren agregar o comentar algo a ver Celeste qué opinas sobre estos nuevos espacios sobre todo el interior en el tema de pues también la como esta transparencia y permeabilidad que el mismo edificio tiene con respecto a los anteriores cuál ha sido tu experiencia pues como les comentaba ya he tenido clases en las aulas pero no todas mis clases son presenciales tengo la mayoría son por Zoom entonces si voy a una clase presencial y después tengo una clase seguida pero en línea necesito un lugar en donde tomar mi clase o si saliendo de mi clase quiero enseguida ponerme a hacer tarea tal vez como que es muy complicado o toma mucho tiempo y necesario salir de las aulas y luego caminar hasta la biblioteca buscar un espacio ahí a ver si hay uno disponible o si no está ya todo abarcado por otros estudiantes entonces estos espacios entre las aulas o sea en los pasillos de los edificios creo que son muy útiles realmente satisfacen los otros entonces una vez que vi al arquitecto le conté que había visto un programa que tenía la universidad de Tokio en uno del día todos los días suena como una campana y bueno no estudiantes sino investigadores de varias áreas de conocimiento se juntan para hablar sobre lo que están estudiando entonces ahí como que se retroalimentan entre sí y pueden darse cuenta de cosas que antes siente que el hecho de que las aulas estén salones no sólo para no sé este piso para derecho y el siguiente piso para negocios no sino que se combinan prepa universidad y todas las diferentes carreras y programas en estos espacios colaborativos se puede dar ese tipo de situaciones que se conozcan que hagan un poco de networking que realmente es lo que es al final del día entonces creo que son muy útiles y aparte creo que en la imagen sobre todo de la superior izquierda se puede ver que en algunos de los edificios la vista de hecho es muy bonita o sea puedes ver como bastante lejos si el día y la contaminación de la ciudad no está muy fea entonces creo que son espacios bastante útiles se nos cortó tantito ahora sí creo que sí gracias el este de hecho sí digo como para nada más recalcar el hecho de que lo que al principio mencionábamos el proyecto fue planteado también desde su interior en tener una variedad de espacios que soportaran el aprendizaje guiado a que fuera autogestionable y a que se completara justo este ciclo por ahí estábamos viendo una pregunta post-COVID algo que sí cambió la pandemia fue el hecho de decir la educación digital sí o sí va a seguir siendo parte importante de la oferta al menos del TEC de Monterrey incluso con miras a tener programas 100% digitales y eso hace que lo que decía Celeste se convierta en algo muy relevante como el chico puede además de con esta postura que tenemos elige su aprendizaje como quiera pues tener una clase presencial y luego tener a la hora que sigue una clase virtual y como entonces estos espacios tienen que adaptarse a eso para que lo puedan tener y después otra vez ir a una presencial o algo que tenga que ver con deporte o cultura entonces la idea de estos espacios es eso pero además también como propiciar estos encuentros entre todas todas las áreas del TEC perfecto por último la biblioteca una de las preguntas era si había paneles fotovoltaicos sí hay un proyecto de hacer paneles fotovoltaicos para la biblioteca la biblioteca busca la certificación LIT Platino los edificios académicos buscan la certificación LIT Plata los edificios académicos tienen menor consumo de energía eléctrica porque la mayoría de sus espacios son naturalmente ventilados y la biblioteca al ser acondicionada y al ser un gran concentrador de programa arquitectónico asignamos los paneles fotovoltaicos que aportan alrededor del 40% del consumo total del edificio lo mismo la biblioteca lo mencionabas anteriormente tuvimos algunas referencias y siempre visualizamos al tener este carácter cívico y público que fuera como un espacio al interior muy espectacular donde pudiera conectarse y sirviera como un espacio para ver y ser vistos otra vez en cuanto a diagramas iniciales todo esto se desarrolla a partir de un atrio el atrio es el centro de gravedad y es el elemento ordenador de todos los espacios a medida que estás cerca del atrio son espacios más ruidosos más de colaboración más públicos a partir de que te alejas del atrio son espacios más callados de trabajo individual y más silenciosos entonces el mismo atrio funciona como un elemento de lectura dentro de la dentro de la dentro de la dentro de la propia biblioteca y desde un inicio se conservó este concepto para poder tener el espacio a partir de ahí la parte de la izquierda hacia la plaza de Miramontes queríamos que este atrio aprovechara la iluminación natural de forma controlada desde el sur de forma mucho más atmosférica que directa y lo que mencionaba el atrio el atrio va ordenando de alguna forma el planteamiento en cada uno de los niveles y en la parte de abajo se eleva para poder ser permeable en la lógica del plan maestro también se utilizaron persianas automatizadas que funcionan con un reloj astronómico que entiende la posición del sol para proteger estas superficies o estas grandes fachadas de cristal tenemos parasoles o desviadores del sol en las fachadas oriente poniente y sur tenemos estos atrios que funcionan como integradores de iluminación natural pero de forma controlada para no tener una aportación energética tan grande hacia el interior de los espacios y finalmente el vidrio es un vidrio ultra claro de última tecnología típicamente los vidrios eficientes o son verdosos azulosos grisáceos o reflectivos pero creíamos que esto iba en contra de la transparencia que hablamos anteriormente por lo cual se definió el uso del vidrio de uno de los vidrios más sofisticados que hay hoy en el mercado bajos en hierro que tienen las mismas características térmicas pero te da una transparencia muy importante hacia el interior y hacia el exterior del campus estas son algunas imágenes del campus los parasoles que mencionaba la fachada predominante que vimos en los renders y que vemos del lado izquierdo de alguna forma es la fachada norte que tiene poca aportación solar de forma directa y este gran atrio por donde se disponen los distintos espacios es una biblioteca como decía de medios digitales y lo más importante por ahí hay algunos fat boys y sillones para invitar a la gente que descanse y que recargue pila o que trabaje en ambientes no tan sobrios Mariela porque no nos cuentas de la selección del mobiliario y de todo este tema de bibliotecas sí claro que sí al igual que cuando comienza el planteamiento de los edificios académicos les comentaba que en el tema de la biblioteca pues sí la postura siempre fue hacer una biblioteca mucho más con una visión colaborativa que una biblioteca tradicional en donde vas y todos los pies están llenos de libros y entonces no puedes hablar y entonces es un recinto que pues en su mayoría está ocupado por estantes entonces dentro del planteamiento de los espacios de TEC 21 nosotros generamos una serie de vivencias a lo largo de un campus muchas de ellas que pertenecen a la parte académica otras que pertenecen a la parte deportiva cultural y todas estas vivencias académicas como así le bautizamos están soportadas por distintos tipos de espacios algunos espacios colaborativos algunos espacios individuales otros espacios grupales colaborativos otros espacios definitivamente también de concentración en silencio de relajación y entonces la lógica de la biblioteca es si de de mayor ruido a menor ruido pero también del atrio hacia hacia los exteriores o las circunferencias del edificio pues de mayor ruido a menor ruido y entonces pues la selección del mobiliario tiene que ver pues con estas con este soporte a esas vivencias y también con un tema de identidad empezamos a determinar ciertas gamas de colores por piso para que sea muy fácil identificarse dentro de ellos y que también empecemos dentro del campus a permear esta cultura de donde puedo comer donde no puedo comer donde puedo gritar donde no puedo gritar donde puedo dormirme incluso bajo el aprendizaje de la biblioteca de Monterrey que empezó y con un tema de no hay reglas dentro de la biblioteca o sea rompió ese paradigma también a la biblioteca anterior que existía en el campus donde pues cada piso tenía su propia regla acá no pero también entendimos que es un un cambio como les decía hace rato cultural que requiere tiempo y que requiere una evolución entonces aquí sí tratamos de ser más cuidadosos en el sentido de qué muebles se pueden mover cuáles no cuáles sí para que después tampoco fuera todo un caos y que la biblioteca cumpliera la función que tiene que es transmitir el aprendizaje ayudar el soporte de espacios donde los chavos puedan estudiar donde los chavos puedan colaborar y que se encuentren con otras personas ahora también el modelo TEC21 tiende muchísimo más a la colaboración entonces por eso en su mayoría tiene este tipo de espacios este entonces pues eso fue la lógica perfecto pues digo hay varias preguntas hay muchas preguntas ahí en el chat yo creo José Ramón sí sí como indique Alicia pero hacemos el esfuerzo de contestar algunas y las demás si nos permiten enviárselas y que las contestemos por este por correo electrónico también se los agradecería sí justamente justamente yo quiero agradecer a todas las personas que se quedaron normalmente estos estos Lady Innovators son de una hora y la verdad es que sí quiero pues agradecer que tan interesante está esta charla porque todo el mundo está feliz con este con esta presentación y yo creo que bueno de verdad agradecer gente de la Universidad Autónoma de Sinaloa veo muchas preguntas así y creo que una de las cosas más importantes pues es ver cómo puede ser esto un ejemplo para más personas ¿no? es que esta es una de las preguntas de Nicolette ¿no? y seguramente tiene muchísima muchísima gente pero no me gustaría irnos sin que nos contesten cómo creen que más gente puede tener pues estas ganas de hacer un campus estas ganas de verdaderamente integrarse con la ciudad ¿cuáles serían pues las tres cosas más importantes que ustedes vieron que demuestra que apostarle a la sustentabilidad apostarle a la comunidad definitivamente tiene réditos para todos y es y construye mejores ciudades para todos y yo creo que si nos contestan esa sería maravilloso para poder cerrar con broche de oro digo sí evidentemente el tema de la sustentabilidad ya es un tema que no podemos negar es un es un es un elemento que que está en boca de todos y que afortunadamente todo mundo cada vez es más más consciente de ello desde el punto de vista urbano otra vez tenemos que empezar a generar estas ciudades Mariela lo dijo muy bien esta percepción de seguridad es igual a barda no solamente es arcaica sino ha sido demostrado que no que no es necesariamente el camino correcto y evidentemente una de las preguntas hablaba del tema de la seguridad en una zona conflictiva la realidad es que lo analizamos por todos lados y creemos que si esto bien no va a resolver el tema el tema de la seguridad y urbano creo que el TEC hizo una gran apuesta en dar el primer paso hacia una conversación de unión y comunión con las ciudades las universidades que mejor funcionan en el mundo son las que se complementan o se compenetran con la ciudad y esta seguridad viene de la unión del barrio de la generación de sinergias y no de este es un aula o este es un espacio completamente privado y no me importa lo que sucede hacia el exterior otra vez es un es un primer acercamiento en la dirección correcta desde mi punto de vista por supuesto que va a haber ajustes y vamos a entender cómo funcionan las nuevas dinámicas y se van a tomar cosas pero si no lo empezaba el TEC creo que creo que no lo iba a empezar nadie ese es mi punto de vista y yo creo que perdón nada más como añadida a lo que dice José Ramón y tú lo dijiste muy bien Alicia son las ganas es entender que tenemos un compromiso con la ciudad con nuestro país y bueno si me voy a gran escala ahorita con el planeta en términos de sustentabilidad pero primero empezar con el con internamente así como cuando tenemos un cambio personal no vamos a cambiar el mundo entero entonces yo creo que que es entender que es un proceso y que es un proceso que requiere muchísima planeación quitarse el miedo a lo que a lo que muchos públicos o mucha gente puede empezar a pensar no definitivamente va a haber va a haber preguntas va a haber cuestionamientos va a haber gente que no esté completamente de acuerdo porque pues los cambios siempre generan resistencia no pero si el TEC justamente en Monterrey aportó digo apostó a hacer una institución que rompiera paradigmas que cambiara el tema de cómo de cómo se impacta en la ciudad en términos urbanos en términos de sustentabilidad tanto que pues en la visión 20 25 20 30 e incluso 20 40 con compromisos con la ODS pues traemos el tema de ser una institución totalmente sustentable entonces ahí por ahí vi algunas preguntas que tienen que ver con esto y es si hay muchas ahorita estrategias y que están corriendo en términos de que los campos tengan celdas fotovoltaicas ya se han hecho muchísimas en campus Monterrey hay muchos campos que lo tienen en campus Ciudad de México se está contemplando hay toda una certificación interna que tenemos donde los nuevos edificios y los anteriores han sufrido algunas modificaciones en torno a los residuos en torno a la inclusión a la accesibilidad y al uso de materiales entonces pues son muchas acciones en conjunto pero sí al final yo creo que tiene que ver con este compromiso que todos tenemos y que además ahí está la opción o sea como la resiliencia también es un tema muy importante en el sentido de dos sucesos muy trágicos en la historia del TEC de Monterrey nos llevaron a replantear a los campus a un tema que está aportando y que está siendo referente a nivel internacional pues muchísimas gracias yo siempre digo que el que no trabaja no se equivoca y que lo que tiene uno que hacer cuando se equivoca es hacerlo todavía mejor y ustedes son un claro ejemplo de eso de verdad si yo pienso en todas las personas en México viviendo en comunidades cerradas en lo que llamamos gated communities son muchísimas entonces esto es un claro ejemplo de cómo sí se puede ir en todos momentos hemos tenido muchos errores al principio del COVID lavábamos todo ya dijo el Center for Disease Control que no se necesita lavar todo porque nada más es un virus por aire entonces estamos aprendiendo seguimos aprendiendo de todo esto y la verdad es que sí quiero reconocer este esfuerzo por abrirse a la ciudad por integrar a la gente esta conexión con la sociedad que además no se pelea con la sustentabilidad que es parte de los paradigmas sustentables hacer mejores ciudades hacer mejor calidad de vida mejores edificios mejor interacción mejor selección de plantas la verdad es que siempre que me preguntan por qué hacer un edificio verde pues la respuesta casi es obvia es porque es mejor para todos y ustedes están dando un claro ejemplo de que esto es una mejor opción para todos yo quiero agradecerles muchísimo no sé si Rebeca tenga algunas otras yo feliz por este proyecto porque creo que de alguna manera ahora pasarán junto al TEC y se darán cuenta también todo lo que está aportando y cómo ha cambiado también esta visión y justamente lo que dice Alicia acercándose más hacia los demás por otro lado agradecida también con nuestra audiencia que el día de hoy está muy enganchada estos recursos que tenemos de traer a gente de primer nivel como lo son José Ramón y Mariela Celeste pues son los esfuerzos que hacemos justamente para que la sustentabilidad permee y para que muchos más podamos aprender de esto y podamos incorporarlo y hacer un cambio radical en México entonces seguimos con esta serie The Innovators es mensual y es el último jueves del mes y muy agradecida por el evento del día de hoy muchas gracias gracias a todos nos gustaría contestar todas las preguntas si no luego nos ponemos de acuerdo para ver de hecho ya las tengo y se las voy a voy a hacer si 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 se las voy a mandar para que me hagan favor de contestarlas y entonces yo sé que estamos aquí con la Universidad de Sinaloa que tiene muchas preguntas muy agradecida a nuestro amigo Carlos Vázquez que aceptó nuestra invitación este haremos llegar las respuestas a todos ustedes gracias muchas gracias a todos gracias buen día recuerden unirse a SUME también claro